El representante de la Unión de Licoreros en Cozumel, José Francisco Mayo Ramón, dijo que los agremiados ya están hartos del monopolio de una empresa cervecera porque les vende el producto y a su vez es una competencia directa y desleal, al tener en su poder establecimientos controlados a quienes favorece, lo cual ha provocado el cierre de muchos expendios o depósitos de cerveza, originado también por la competencia de las tiendas de autoservicio. El dirigente añadió que son varias situaciones de las cuales están inconformes, pero que desafortunadamente no pueden hacer nada al respecto. Bueno, nosotros tenemos muchos problemas, sobre todo el económico, pero también tenemos lo que provoca la situación de la Unión de Licoreros es la competencia desleal de parte de la empresa cuando tenemos Moctezuma, porque son nuestros competidores, nuestros proveedores y nuestros competidores. Decimos competidores porque ellos tienen también mini super, unas patentes propias, otros rentados y entonces dan precios diferentes a los de nosotros, esa es una. Otra, que no nos venden todos los productos a nosotros, pero cuando algún cliente que ya es muy viejo con ellos e insisten, se la venden pero le bajan la bonificación. Del 10% se la bajan al 5%. Sí, porque muchos optaron por cerrar, otros rentaron a las mismas empresas cerveceras sus licencias y así que nosotros estamos en una total indefensión porque no hay autoridad que meta las manos en esto. ¿Cree usted que son rehenes de la empresa? Sí, efectivamente. Porque no hay a quien más comprar. Así es, no tenemos a quien más comprar. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.